Era un libro fabuloso desde el principio, por lo cual yo me entusiasmé. Y mi máxima aspiración en ese momento era, pues bueno, estar a la altura del libreto, de que a menos darle un poco el valor que tiene este libreto y que la música pueda acompañar. Lo cual me planteó diferentes cuestiones, una sobre todo era de estilo. Como ha dicho, coincidimos bastante y bueno, no me atreví a adentrarme demasiado en las vanguardias, porque bueno, no era un poco la situación por la que habíamos llegado a este proyecto. Entonces decidí estudiar varias situaciones. Entonces lo comparé con las artes visuales. Dije, bueno, pues Picasso, obviamente muy importante en el modernismo, en el libreto se dice que era el creador de la modernidad, pero él nunca llegó a hacer arte abstracto, con lo cual yo, haciendo la comparación con música, lo hice con música tonal y música atonal. Entonces en este sentido, pues bueno, me decanté por la música tonal. Y esa música tonal es la que me sirvió un poco de la referencia básica, a partir de la cual poder destrozar un poco esa tonalidad, lo mismo que hacía Picasso, el cubismo, como hizo con algunas de sus pinturas. Entonces fue una base perfecta. Y digo música tonal en un amplio sentido, un amplio abanico que apartaría de música todos los cromatismos, todas las modalidades, todas las bitonalidades, politonalidades, incluso minimalismo. Y al final también se hace ahí un poquito de arte, un poquito más pop. Entonces todo este tipo de lenguajes están considerados y están de alguna manera involucrados para crear una obra que no fuera un collage, también eso es lo que me preocupaba, que conforme van cambiando estilísticamente las pinturas, las épocas por las que va atravesando Picasso, que no fuera simplemente un vamos a mostraros lo que se hacía con los impresionistas, después un poquito con los más modernistas, luego con otras tendencias más vanguardistas, sino que tuviera un poco de coherencia. Para eso me sirvieron mucho las voces, porque las voces sí que no varían, a pesar de que la música sí que va evolucionando, conforme va evolucionando la etapa pictónica de Picasso, las voces se mantienen bastante uniformes.